Y aquí estamos de vuelta, vamos a seguir con Eddie Herrera, nuestra actividad número 8, el galán del merengue, que usted sabe que él estuvo por México, ha hecho una producción en honor a Javier Solí, preciosa, denominada Sombra, pues él vino de México que estuvo haciendo una intensa gira por allá, como parte de la promoción por Miami, Colombia, pero se prepara para irse el 14 de este mes de julio por Guadalajara, bellísima ciudad de Guadalajara, me encanta Guadalajara y México. Esto va para él poder seguir presentando esta reproducción, su más reciente producción Sombra, Sombras, que tributa Javier Solís. Antes de partir, estuvo también presentándose el Yeseta, ahí lo vemos a él, dice estar muy contento con todo lo que es la receptividad de su público, que ha hecho suyo este disco y por el impacto que ha tenido a nivel internacional. Este álbum, que fue grabado en México bajo la producción del maestro Jorge Averdaño, recopila 10 de las mejores canciones de Javier Solís, tales como Sombra, Si Dios me quita la vida, Payaso, Cenizas, Ha sabido que te amaba, esclavo y amo, entre otras. Luego él se prepara de su viaje a México, va a retornar al país, porque este va el 14 de este mes para México y Guadalajara. Va a retornar al país después de esa gira para presentarse en un concierto romántico que está preparando para presentarse en Chao Café del 24 de julio. Esto lo va a hacer en Chao Café, que es en el tercer nivel de Agoramod, un teatro precioso que hay ahí el 24 de julio, no se lo pierda, Eddie Herrera va a estar ahí en romántico. Y Elvis Crespo, me encanta Elvis Crespo, nuestra actividad número 9. Elvis Crespo me encanta, ya los vienen que regresen grande con Abra Cadabra. Vamos a ver a Elvis Crespo, que este artista boricua se prepara un nuevo disco y retorna de nuevo al merengue, que ustedes saben que él lo interpreta fabulosamente, nuestro merengue, con el lanzamiento de su nueva canción Abra Cadabra, aunando a un videoclip que superó inmediatamente que lo lanzó un millón, un millón cien mil reproducciones en diez días, ofrezcome. Abra Cadabra, según expresó Elvis Crespo, ostenta el mismo sonido que el color de su éxito mundial, como suavemente, que tuvo una gran pegada, y va a formar parte de su disco duro Multitudes, así que ya lo saben, la presentación de Abra Cadabra será en República, hizo en República Dominicana, bajo la responsabilidad de EH Evento de Ebelio Herrera, es que va a traer este lanzamiento de este disco de Elvis Crespo, que ustedes saben que EH Evento es de Ebelio Herrera, así que el intérprete de estos exitosos merengues como Píntame Suavemente, en su 20 aniversario también va a tener este honor, este lanzamiento con este super éxito, así que ya vamos a esperarlo, su próximo disco adelanta que tendrá colaboraciones con compatriotas y colegas merengueros como Manny Manuel y del grupo de la bachata Heise, este famoso merenguero estará de gira a promocionar todo el mes de agosto y septiembre, brindando un concierto en Santo Domingo, que lo esperamos con ansia porque a mí me encanta Elvis Crespo, porque es que le da como un sazón a nuestro merengue, que vamos a sonarlo un poquito ahí, señor director. ¡Gracias! 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 cuando apenas yo tenía 30 años. Él tenía 28 y Luis tenía 35. Pero es bonito. Y hablando de cumpleaños, yo voy a celebrar mis 50 años ese día. Es que no lo he celebrado. Nunca lo había celebrado y ahora lo voy a celebrar. Pero es un gusto, de verdad, Fernando, gracias. Gracias, porque llegar a los 18 años y nosotros estar aquí de nuevo, para nosotros es grandioso. La calle Mereja del Año y la colaboración del Año. Alá Casal está con nosotros y estará con nosotros el fin de semana del Abre y Dios es tu. Bienvenido. Buenas noches, gente. Gracias, gracias, Adela. Gracias. Siento bien. Muy contento que vuelva a que me inviten de nuevo. Pero esta vio, espero que me dejen tocar, si sé. Si no hubo el problema ahí, no hubo el problema. No. Yo bien contento. Y nada, estamos trabajando bien, positivo, sin mucha gracia, pero bien, bien, donde va a lo que tenemos que estar. Estamos abiertos a cualquier pregunta también, como dice el baile. Gracias a Fernando, que fue tú, mi fanático, fui también, de siempre, el maestro aquí. Me trató, ahora, cuando está bien para allá, dije que no, nosotros no queríamos pagar, dije que es una habitación allá, dije que tenemos 70 mujeres. Pero estamos bien, mi mamá, gracias a C.C., mi mamá, y yo también. Estamos viendo lo que ustedes digan. Ustedes son mis amigos. La gente de la prensa, la gente de la red. Tengo dos preguntas. La primera pregunta, Belén. Sabía que yo voy a ser el preferido, tú y yo. Yo creo que. Yo creo que sabe, eso sí sabe. Toti quería decir algo. No, 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 eso mismo era. Ya lo dijimos, ya lo dijimos todos, y le da la gracia a la prensa que está aquí. Gracias por el apoyo de siempre, gracias a Fernando, gracias a C.P.Tour, aunque siempre piense en el sol. Un abrazo a todos. Dominicano van a viajar siempre. Y, naturalmente, el turista que viene también de fuera ha confiado en el latín, sabe que es el mejor hotel. O sea, que el latín no ha sentido nada de eso. Yo creo que es algo fantástico. Nada nos afecta. O sea, que seguimos viendo el todo. Pero ocurre que cada vez que hay presentaciones de este tipo, la gente misma genera una competencia, aunque los artistas no quieran. La gente siempre está sacando cuenta de cuál fue el mejor o los mejores, los que más animaron al público. Y es lo bueno que suceda. Porque cuando Alá emprendió esa proyección tan amplia, se generó por la gente misma una especie de competencia. que cuando Omega saliera, se iba a armar la del diálogo. Y todo eso, la gente misma, los fanáticos. ¿Qué piensa hacer? ¿O qué elemento proyecta articular al azar, teniendo en el mismo escenario a Omega? Es lo que me interesa saber. A doce round. No, no puedo yo. Mira, hermano mío. Yo tomo el lado del maico y ya son resucites. Yo no lo tengo que ir a la gente. Yo estoy seguro, yo hago mi trabajo. Y tanto bien, tranquilo. ¿Pero qué piensa hacer? Yo puedo poner el que tú quieras. ¿El muñeco? Ah, si ya me que lo cubre. Ajá, es que lo voy a ocupar el mío. Pero tienes que ir a un fanático. Yo se va todo. Yo se va todo. Y yo lo acompaño. Claro. Yo, mi hermano, mire de merengue, de bachata, de balada. Y de bo. Yo no he visto eso por ahí, ¿verdad? Y lo sé. No, no sé. Tu proyecto, ¿cómo va? ¿Y el también era tu proyecto? Bueno, buenas noches. Felicitar primero a la adultez de que estuviste. En la adultez de que estuviste. Primero, una gran pereza. Hace 17 años. Y dame un cáncer. O sea, tú nunca te fumaste. Eso pasa en todos los países del mundo. Y donde quiera se cuecen aguas. Y donde quiera se muere cualquiera. O sea, un turista muere en cualquier parte del mundo. Turistas, nosotros, mucha gente que dominicamos, se han ido a cualquier país del mundo y han chocado y han muerto y han comido algo y en cualquier país mueren. O sea, se ha hecho un galán, me comento, que no tiene la mayor importancia, yo creo. Para mí eso no tiene importancia. Lo que tenemos que seguir los dominicanos trabajando, haciendo la cosa bien, los hoteles, haciendo su cosa bien, como lo han hecho siempre. Y unidos para trabajar y que el dominicano, el dominicano sepa también, expresar que somos un país bello, un país de gente buena. Que donde quiera que vamos. Gracias. Gracias.